Está suavito, suavito. Yo creo que venía bocado ya directamente en vez de hacer un plato. ¿Has visto lo que ahí pasa cuando te lo comes con el... Como dulce, dulce. Pero además divertido porque sigues conviviendo los dos y la acidez te hace salivar más y disfrutas más del hinojo. ¿Quieres probarlo tú, Juan? Pero bueno, ¿eh? Oye. Pues nada, ya tenemos una idea. Muy bueno el hinojo. Sí, señor. Ya te digo. Tú no sabes lo que nos llega a nosotros.